Ahora la página de Discovery Kids es Discovery Kids Play. Un lugar para que puedas ver episodios completos de tus series favoritas. En la computadora, en la tableta y en el celular. Y además con los mejores juegos interactivos para divertirte y aprender durante horas. Hagamos un pastel con Peck y Gato. Vamos a colorear con Peppa. Juguemos a las profesiones y mucho más. Discovery Kids Play. Diversión y educación en todo momento y en todo lugar. Pídeselo a papá o mamá. Discovery Kids Play. La nueva experiencia digital de Discovery Kids.